No utiliza las llamadas Un lazo blanco no suele para siempre Un bendito por gracia deseo Dichoso tus padres y los míos Y no crees en orgulloso los demás Pues tan radiante tu vestido es mi vida Toma mi mano y siga mi camino Somos dos seres como todo el estilo Dichoso tus padres y los míos Tú estás radiante tu vestido es mi vida Toma mi mano y siga mi camino Somos dos seres con un solo destino Somos dos seres con un solo destino Se van a aplaudirles a esta unión bendita Bendito Dios que los proteja toda la vida Gracias